El secretario de Educación de Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, informó que solo un 2% de escuelas en Guerrero no han logrado normalizar sus actividades académicas debido a los daños causados por los huracanes Otis y Young, pero rechazó que esto atasque las acciones emprendidas contra el rezago educativo que avanza, aunque de manera lenta. Y la proyección que tenemos para el 2024 de grado promedio de escolaridad es de 8.8%. En la actualidad se continúa con la limpieza de las escuelas y aun cuando en muchas de ellas no se han iniciado los trabajos de rehabilitación, ya se encuentra trabajando normalmente el 98% de escuelas en todo el estado de Guerrero. De tal manera que con estas acciones lo que se busca es precisamente revertir el rezago educativo. Hay que comprender que la educación es un proceso que va avanzando de manera lenta, pero segura. Con todo este programa que tenemos de la nueva escuela mexicana, la formación de docentes, el trabajo con organizaciones internacionales, con fundaciones, de tal esto nos ayuda para precisamente aspirar a mejorar los niveles educativos en Guerrero. En su comparecencia ante el Congreso del Estado como parte de la glosa del tercer informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, informó que la Secretaría de Educación Guerrero ejerció durante el tercer año de gobierno 31.2 millones de pesos. También agregó se fortalecieron los servicios de educación especial para 7.182 estudiantes con discapacidad y actividades sobresalientes, rubros donde se invirtieron 17 millones de pesos. Rodríguez Saldaña explicó a los legisladores que los trabajos de infraestructura educativa se atendieron con un monto presupuestal de 565.1 millones de pesos destinados a 311 obras para beneficio de 77,476 alumnos con espacios seguros y adecuados. RTG Noticias, Felipe Zurita.